Bueno de Juan Carlos Unzué, lo pudimos ver el otro día en el vestuario, se suenan muy emotivas. Y bueno, al final... Ahí está, rueda la pelota en Los Pajaritos, primera posesión para el Numancia. El equipo de Soria, ojo al balón largo, viene Cristian Fernández Agüero, se va a plantar delante de Carlos Cravioto, que estuvo sensacional. Lo cogió en un renuncio ahora, ¿eh? Qué rapidísimo es Agüero, ¿eh? Es Genís Blasco el que gana carrera, gana profundidad, ¡el centro! ¡Alto! Ha sido la más clara hasta el momento del partido de Los Pajaritos. Va a ser de las últimas jugadas y acciones de ataque de la primera mitad, la pone Badarim, a lo segundo palo, el remate de Aleix Cortijo, falta en ataque. Numancia, lo vemos. Sí, lo ha empujado, ¿no? Si apareguéis Cortijo, últimos 15 segundos. Aleix, que va a la derecha, por dentro, la pared con San Emeterio, la pone San Emeterio, el remate de Tamayo sale rechazado. Últimos cinco segundos va a ser la última acción de ataque, no le va a dar tiempo más. Final de la primera parte. Para mí la más clara en el marcador, perdón, en el partido, rueda ya la pelota en Los Pajaritos. Peliro, la apertura para Suárez, pisa a Arias Suárez, puede buscar el golpeo, le pega a Suárez, fuera. La rosca no la pudo encontrar, le salió el disparo. Prepara el envío, el remate, balón que queda muerto, saque de esquina. La más clara del Numancia hasta el momento. Este más largo todavía, muy buena diagonal, Tamayo, pisa a Arias, Tamayo, recorta sobre sí, divide, le pega a Tamayo. ¡Gol! Pensé que había tocado en alguien, pero no, vamos a ver, ahí más cerca. Bueno, qué recurso de puntera, ¿eh? Se marcha, buena apertura, banda derecha, piden fuera de juego de Bayarín, la pone... ¡Qué golazo! De Carlos Cravioto. Pedían fuera de juego los jugadores, fue en propia puerta. Bueno, vaya chicharra hecho. El que recibe ahí es Martos, Martos conduce, divide, abre a la derecha. Recibe Lucas, mete el centro lateral, Kukur remata... ¡Gol! Para ponerle emoción en los últimos cinco minutos en Los Pajaritos. Saca rápido el portero y no da tiempo para más en Los Pajaritos. ¡Gol! 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 ¡Gol!